Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a una emisión más de Bateando al Día con todas las noticias del Rey de los Deportes, en esta ocasión desde el Estadio de Béisbol, hermano Cerdán. Bueno, pues hoy debuta Agustín Murillo con el equipo de los Bravos de León. Agustín Murillo que salió de la organización de los Sultanes de Monterrey una vez que se contrató a Cristian Villanueva y dijo estar emocionado de estar en el equipo de los Bravos. Le gusta el equipo, le emociona mucho jugar para Tim Johnson, otra vez que estará al frente de este equipo. Estas son las palabras de Guti Murillo, ahora con el equipo de los Bravos. Estoy emocionado, la verdad, de estar en este equipo. Me gusta este equipo, me gusta el ambiente que hay. Me emociona mucho jugar para Tim Johnson nuevamente. Tim fue el que me dio la oportunidad de jugar, de debutar en el Béisbol Profesional. Por otro lado volvió el Rey luego de 20 meses de sequía en el Estadio Beto Ávila de Cancún. Abrió sus puertas a los aficionados y a los Leones de Yucatán quienes se llevaron la victoria de 7 a 3 en el segundo juego de pretemporada para los Tigres. La Liga del Sureste continúa este viernes 7 de mayo desde las 8 de la noche, partido que será a puerta abierta con cupo limitado. Por otro lado, el equipo del Águila de Veracruz sigue cumpliendo sus partidos de pretemporada. Hoy el número 7 precisamente ante los Pericos de Puebla en el Parque Hermano Cerdán dentro de la serie 5 de mayo. Y justamente Jesús Cacao Valdés de los bateadores más encendidos en este compromiso. Esto fue lo que comentó. Se está acercando la temporada y me ha sentido muy bien a la hora de batear. De verdad, le doy gracias por el entrenamiento que he venido teniendo. Y ya me siento un 90% para cuando la temporada comience. Por su parte, con Picheo que apenas permitió 4 imparables y regaló 2 bases por bolas apoyado por una ofensiva de 13 hits. Los Tecolotes superaron 7 a 0 a los zaraperos de Saltillo en el cierre de juegos de exhibición de esta semana. En su casa, a la loma del United Race Stadium, subió el abridor Josh Rader, quien en 3 entradas de labor le llenaron las bases en par de ocasiones en la ofensiva. Rudy Flores destacó con cuadrangular y doblete, par de anotadas y par de carreras producidas. Y bueno, por su parte, los Pericos tuvieron su día de medios. Hoy habló precisamente Chispa Castelo y Dani Ortiz para los medios de comunicación a través de la Liga Mexicana de Béisbol. Aquí los escuchamos. Planeamos estar en la final, pero esto es día a día, ¿no? Es el día a día, ir trabajando, ir ganando juegos, que la temporada ya no es la misma, ¿no? Ya se acortó, es más corta, va a ser un run-robin, se puede decir, muy rápido, como en invierno, en el Pacífico. Como le digo, el reto es estar en los play-offs, que es lo principal, es el cometido. Y lo que tenemos todo aquí con el señor Alfonso, el licenciado Alfonso y Pepe Miguel, ¿no? Que es el reto que nos pusimos y esperemos lograrlo y lo vamos a lograr, mejor dicho, ¿no? Para hacer buenos números, el reto es estar en los play-offs, aportar todo lo que esté en mí a mi equipo. Además de hacer buenos números, también confío en los ocho que están en el line-off. Y para mí siempre, no es tener toda la carga, sino mi equipo también está muy bueno en el line-off. Y eso nos va a ayudar un montón. Y esa es la meta, que están en los play-offs. Nos vamos ahora a la información del béisbol de las grandes ligas. Hablando con la prensa por primera vez en casi diez meses, el lanzador Justin Berlander dijo que la recuperación de la cirugía Tommy John, a la que se sometió en su codo derecho en el otoño pasado, está progresando sin inconvenientes y no descarta regresar a la loma este año con los astros. De Houston Berlander, quien pasó por el quirófano el 30 de septiembre, admitió que lanzar en el 2021 es una apuesta arriesgada, considerando el riesgo que habría de volverse a lesionar. Y bueno, por su parte, las grandes ligas no tuvieron un solo caso positivo al coronavirus en más de 10 mil pruebas que se realizaron la semana pasada. Esto se informó con las autoridades del béisbol estadounidense, de acuerdo al informe conjunto que cada viernes se realiza por la oficina del comisionado y la asociación de peloteros. En el último periodo, de viernes a jueves, se realizaron 10 mil 330 pruebas y ningún jugador o empleado de los 30 clubes arrojó positivo por COVID-19, lo cual es una excelente, excelente noticia. Y bueno, pues también para cerrar la jornada de este viernes, Miguel Cabrera acaba de conectar su imparable 2874 en su carrera. El venezolano se convierte en el pelotero de la lista número 45 en lo que se refiere a hits totales en la historia de las grandes ligas. Y nos vamos a despedir con esta gran jugada por parte de James McCann. Él es el receptor de los Mets de Nueva York que persigue de esta manera la jugada y arriesgando el físico atrapa de manera increíble la atrapada del receptor James McCann con el equipo de los Metropolitanos de Nueva York. Nos despedimos amigos desde el ruidoso Estadio Hermano Cerdán, hoy a puerta cerrada. En este momento, por cierto, los pericos ganan 10 carreras a 2 al momento del cierre de esta emisión de Bateando al Día. Los seguimos invitando a que nos dejen sus comentarios y nos sigan a través de nuestras redes sociales en Bateando 300, a través de YouTube, a través de Facebook, Twitter e Instagram. Gracias amigos, muy buenas noches. Que la pasen bien.